Obviamente es difícil que un amigo se vaya, que se vaya del desmadre, que se vaya de este núcleo que creamos. Pero si está con el amor de su vida, si le está yendo bien y si es lo que quiere, aquí lo que importa es que cada quien sea feliz haciendo lo que quiere. Estoy muy feliz. Cuando nos conocimos jamás pensé ser el primero, ¿saben? Que haya dado el paso Fernando, pues da pie a que todos los demás prendan el foco y digan, cabrón, pues tengo que enfocarme y tengo que ver por mi familia, no puedo estar siempre en el desmadre. Me encanta compartir esto con ustedes. Estoy muy feliz. Al principio yo decía, no, qué hueva, estamos perdiendo un elemento, Fernando, el mujeriego, el gracioso. Cuando mi cabecita lo logra entender, pues me doy cuenta que ya no tenemos 20 años, que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, que seguimos haciendo cosas. Son sentimientos, son contras, porque estás triste despedirte de las vacaciones, pero estás feliz porque voy a organizar el tema de mi boda. Y me encantó, me encantó cómo se dieron las cosas. Mi despedida es algo que me llevo en el corazón para toda la vida. ¡No, vamos! Otra cosa que me voy a llevar para toda la vida también es el reclamo de todos y cada uno de los short por no haberlos invitado a mi boda. Me lastimó y me ardió cabrón que no me invitara a su boda. Mira, Fernando, yo solo te voy a decir una cosa, güey. Eres un ñero, güey. Un puto ñero que no me invitaste a tu boda, güey. Yo sí me consideraba su mejor amigo. Convivíamos por fuera, hacíamos desmadre juntos, viajábamos juntos. Fui a su despedida de soltero, cosa que ninguno de los otros fue. O sea, sí me ardió, me caló y lo voy a seguir despotricando por todos lados, pinche Fernando. No los invité a mi boda y se los voy a volver a decir, porque era una boda de familia. Hubieran llegado a destrozar todo. Imagínate que mi mamá que los ve bailando a Karim y a Mane, tuerqueando en la mesa, enfrente. No, mejor me ahorro esos pedos. La boda es súper, súper bonita. Quisimos hacer un evento chiquito, como más privado. De hecho, la boda fue en casa de mi mamá, que estaba muy bonita. Cuando Fernando vio a Triana así caminar desde que venía al altar, se empezó a soltar a llorar. Se le salían las lágrimas a todos, hasta a mí se me salieron las lágrimas. Una boda con la familia nada más. Entonces ya dejen de hacerla de pedo, ¿va? Los quiero, vale mil. Viene la noticia de que vamos de vacaciones otra vez. La sexta temporada. Pero lo interesante es que es Acapulco Shore en Ciudad de México. Donde conocemos los antros y donde conocemos los restaurantes y los lugares donde está el buen pedo y el desmadre. Me pareció algo extraordinario. Y dije, pero por su pollo, que voy a estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!